Entonces, les conté que estaba tratando de hacer yo una pequeña recolección a lo que está, a la fecha, todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento es un modelo que está centrado en el conocimiento. Ya hemos hablado de que pasamos por varias revoluciones, la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución de la informática, y hoy estamos viviendo la revolución del conocimiento, o knowledge management, como se dice. Entonces, todo esto que nosotros hemos ido hablando es para que entendamos que hay un aprendizaje en los procesos claves del negocio. Es decir, nosotros tenemos que tomar todo lo que se ha aprendido en el pasado para que nuestra empresa sea tan buena y eficiente que en los procesos, nosotros lo hemos ido hablando en varias oportunidades. O sea, acuérdense que hemos ido aprendiendo con el tiempo de que hay varias cosas que son importantes. Uno es que la maximización de utilidades, la mínima inversión y la reducción de costo, eso ya está out, pasado de moda. Y hay otros nuevos modelos en los cuales se aplican para poder ver si la empresa puede tener éxito o no. Entonces, y yo les mostré una planilla Excel, que lo que se hace generalmente es mejorar los procesos. O sea, cuando hablas de reducción de costo, es invertir dinero en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad de los productos. ¿Vale? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces, y no es, supongo que la desvinculación del trabajador. Aquí en Chile, supongo que están desvinculando así, pero de una manera increíble, a muchas personas están quedando sin pega. ¿Ok? Eso, ustedes tienen que buscar la manera de resolverla de una forma en que el último, pero ya el último recurso de la empresa es despedida de la trabajo. ¿Ok? Oye, ¿alguien puede poner un mute? En su... Ahí hay un ruido. Bueno, entonces... Gracias. Entonces, lo que importa es que, por ejemplo, suponte el Estado. El Estado es el gobierno, pero también es una administración. O sea, nosotros podemos aplicar los mismos principios de negocio al Estado. Entonces, si tú... Yo les dije, si ustedes quieren tener un Estado que sea eficiente, tienes que invertir dinero. ¿Ok? Y nosotros hacemos el proceso totalmente al revés. Siempre estamos tratando de parchar los incendios y apagar los incendios en todas partes y al final nunca tú tienes un Estado que sea tan eficiente, porque tú has invertido dinero, como son los modelos, digamos, de Suiza. Y en Suiza, por ejemplo, si tú entras a un cargo público, realmente es como... Pues es algo que... Que cuesta mucho entrar al sector público. O sea, si no eres realmente bueno, es imposible que tú entres al sector público. O un colegio público. ¿Ok? Acá, olvídate, los colegios públicos son, pero, lo peor. Si entras a trabajar al sector público, también... O sea, si no estás metido en un partido político y entras, supongo que te apitulado, en un buen cargo, realmente no hay forma de que tú... Se midan los méritos de las personas para poder... Y por eso que tenemos esa burocracia, tetramida, en tanto en el sector... Imagínense que... O sea, hoy lo vemos en el sector público de la salud. ¿Ok? Han visto ustedes en las noticias que la gente ya reconoce que como está tan... El sector público está tan burocratizado que al final no han podido tener los datos y de dignos de la información de las cuantas personas que están contagiadas realmente y cuantas personas han fallecido. Es tremendo. Pero mientras no se mejore eso, no, nosotros no invirtamos en el país. Es casi imposible hacer, digamos, las cosas bien. ¿Ok? Entonces, si tú quieres tener también tu empresa, imagínense que el sexto grupo económico chileno, el grupo Zayed, que son dueños de los Unimark, los Banco Itaú, Corbanker, ¿ya? Los tipos de la semana pasada se declararon en Kiev. Ellos no pudieron, supongo que, acceder al capítulo 11, que en Estados Unidos tú puedes quebrar, pero puedes seguir reestructurándote para salir adelante. No, porque ellos no estaban metidos en la bolsa en Estados Unidos. ¿Ok? Pero en LATAM, sí. Y lamentablemente es tanta la deuda que tienen, porque lo único que se preocuparon fue de llenarse los bolsillos de plata y nunca se preocuparon de invertir dinero en todas las empresas que tenían. Y hoy día, Álvaro Zayed tuvo que salir revertiendo de Chile, porque, imagínense, pero sal, se arrancan de Chile, pero los gallos lo mandan como agregado comercial en la embajada de Dubái. ¿Ok? Que duró la empresa, seguramente van a empezar a despedir muchas personas, pero los mayores agredidores son el Banco de Chile, o sea, el grupo Luxic, seguramente se hace dueño de todo esto, de Corbanker, Banco Itaú, ¿no es cierto? Porque están, son básicamente 10 los grupos financieros y económicos que son dueños de todo el país. Entonces, si usted, ¿alguien ha leído Padre Pobre Hijo Rico, o algo por así, un nombre por el libro que hay? ¿De un japonés? No, profesor. Yo lo he leído. ¿Pero lo han escuchado? Yo lo leí, profesor. ¿Tú lo lees? El Padre Rincón, Padre Pobre, algo así, ¿o no? Ese, ese. Exactamente. Pero ese libro trata, más o menos, de que la mayoría de las personas, cuando salen de la universidad, salen porque te preparan, digamos, para que tú vayas a buscar una pega, y supongo que te trabajas toda tu vida, y al final recibes una miserable pensión cuando terminas tú de trabajar, y lo que te trata de transmitir a esta persona es que uno tiene que ser, suponete, un inversionista, al final y al cabo. Tú tienes que vivir de las inversiones y ser lo suficiente capaz de poder invertir dinero para poder tener plata en buena jubilación. jubilación viene de júbilo, ¿ya? En los países le llaman de Golden Age, o sea, la edad de oro. Tú sales, te jubilas, porque tienen los sistemas de pensiones súper buenos, y tú realmente recibes una pensión decente. Aquí, con 170.000 pesos que se jubila la gente, no alcanzan a ir ni, no es ni el salario mínimo, ¿ok? Entonces no es bueno. Pero todo esto que ustedes tienen que entender, o sea, tienen que cambiarse el chile de la cabeza y decir, yo tengo que hacer, yo tengo que crecer como persona, tengo que hacer a los otros crecer, porque mientras todo crece, todo se beneficia. Si nosotros como país hubiésemos estado constantemente invirtiendo en innovación y desarrollo, o sea, el cobre, nosotros lo exportamos y lo compramos procesado, ¿correcto? Nos sale más caro. O sea, vendemos barato y compramos caro. ¿Qué hacemos nosotros aquí en China? ¿Qué productos hacemos? Exportamos básicamente materia prima. ¿Correcto? ¿Pero cuál era la idea de que Chile, la idea era que Chile fuera en algún minuto el centro financiero de Latinoamérica, que nosotros íbamos a ser los mejores con un ingreso per cápito super alto, pero al final eso nunca ocurrió y se concentró la riqueza en manos de unos pocos. ¿Bien? Y ahí ya retrocedimos. en vez de avanzar en la evolución digamos del país de ser buenos en algo. Hablamos de las competencias la ventaja competitiva que teníamos nosotros con respecto a los otros países. Hubo un minuto que éramos un país súper competitivo, estábamos en el lugar número 13 y hoy día caímos al 40 y tal. O sea, quiere decir que algo hicimos mal a lo largo del camino y no fue mal porque decaer del punto número 13 cuando recién estábamos en la apertura de Chile porque antes teníamos una economía cerrada y hoy día tenemos una economía abierta mixta. Acuérdense que mezcla las políticas monetarias y las fiscales. Eso es lo mismo, ¿se acuerdan? Sí, brujo. Ok. Pero nosotros no le sacamos provecho a eso. Entonces, eso es lo que nos ha causado a nosotros ser poco competitivos con respecto al mundo porque no tenemos las mismas herramientas. O sea, nosotros en este minuto no podemos competir con Alemania porque no tenemos las mismas herramientas. O sea, tú pones una empresa acá en Chile pero no puedes competir con el trabajador alemán porque los trabajadores alemanes le dan todo para que sean competitivos a nivel mundial. Pues si nosotros no sé, ustedes dan una pala y una cuestión esta para sacar el el pasto, no sé cómo se llama, un rastrillo, algo de eso. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cómo hacer entender a los a todas estas personas que son dueños de grandes empresas? Porque ahora sí que lo van a ver difícil. Como no no tuvieron tiempo de cambiar el switch, o sea, si ya cayó el grupo, el sexto grupo económico chileno, quiere decir que también ellos no estaban preparados para esto y en vez de haber invertido la plata en su propia empresa, que es lo que yo les he estado diciendo, tienes que reinvertir el dinero en tu propia empresa para pagar mejores salarios, para poder jugar con los precios, digamos, de una manera esa competencia desleal que hay y invertir en la reducción de costos que nosotros aquí despedimos a la gente en vez de invertir en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad. Porque aquí en Chile supone lo bueno, bonito y barato es un mito. Eso no existe. Antiguamente tú te compras una cuestión barata, era buena. Pero hoy compra una cosa barata que es generalmente traída de los malos sectores de China y la metes en la lavadora y a la tercera lavada sale de Chihuahua. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie, porque no tenemos un Estado que pueda controlar lo que estamos trayendo para el uso nuestro. Las aguas se encuentran contaminadas, no hay plantas que procesen y reciclen las cosas, entonces tenemos una contaminación ambiental tremenda en el país y yo creo que esta lluvia que hemos tenido en estos últimos días es única exclusivamente porque estamos todos metidos en las casas. porque yo creo que el peor enemigo de Chile somos nosotros los chilenos porque somos la gente no tiene ni idea ni idea el daño que causamos en la huella que tenemos que dejar digamos ambiental la huella de carbono. entonces nosotros ni siquiera conversamos de estos temas estamos a todo el mundo enfocado en las próximas elecciones que ya se vienen dentro de el huevo ya se están candidateando la televisión ¿no es cierto? ¿quién es el más cabo que que hable y que aparezca más en la televisión porque eso le da rating entonces la gente como acá nosotros no pensamos mucho pucha las personas de escasos recursos le llevan una cajita de comida y ahí están los diputados el alcalde y todo sacándose fotitos con la gente pucha que bueno el presidente me trajo una cajita no es nuestra ¿ok? nosotros somos los que pagamos por esas cajas no es el presidente el presidente no nos está haciendo un informe y además que él tiene mucha plata no creo que se vaya a poner con Lucas para darle a la gente ¿está bien? de hecho ustedes conocen a Farcas ¿sí o no? sí bueno ese señor como era un casi candidato perfecto para llegar a las urnas aquí lo corrieron de Chile así de siempre empezaron con los impuestos hacerle la vida imposible te voy a decir yo mejor no había estado soñado ya estoy tranquilito y nadie me molesta ¿ok? pero acá como hacía mucho ruido le pusieron empezaron a cerrar las puertas por todos lados y eso es lo que pasa con cualquier persona que empieza a brillar tienen que cerrarle las puertas para que no nos surja ¿bien? entonces este tema que es súper importante de la gestión del conocimiento entonces nos ayuda y son claves yo le puse aquí son claves en los procesos del negocio pero el negocio el negocio uno es un negocio uno como persona ¿ok? recuerda que todo está relacionado a la economía todo compra y vendes ¿ok? entonces uno tú cuando te gradúas te tienes que vender porque eso es marketing tienes que venderte frente con las personas que tú vas a relacionar o vas a trabajar o que tú quieres hacer un negocio tú tienes que vender tu imagen ¿ok? la imagen corporativa tuya con tu nombre y apellido este soy yo ¿correcto? entonces partimos que el tema comprar y vender ya parte con nosotros yo le dije ustedes están invirtiendo en el valor agregado ¿se acuerdan de eso? están invirtiendo dinero en sus conocimientos para poder suponamente agregar valor a su persona las empresas tienen que invertir dinero en investigación y desarrollo para poder darle valor a sus productos ¿ok? y los países igual tienen que invertir dinero porque si no nos vamos a quedar pegados y nunca vamos a poder mandar ni siquiera un satélite a dar órbitas alrededor del espacio ¿ok? y eso es lo que nos frena que no entendemos que tenemos que reinvertir el dinero si nosotros hubiésemos reinvertido dinero desde que Chile se abrió la economía hubiésemos reinvertido dinero en industria en las personas en la educación en la salud en la agricultura imagínense que nosotros solamente con la región del Maule podríamos alimentar a todo el planeta pero en la región del Maule fíjate que se usa el 3% solamente de la tierra que podría toda la gente de la región del Maule ponerse a explotar sus propias tierras y exportarlas entonces podríamos hacer una potencia agroalimentaria como se habló muchas veces pero no no lo hicimos nunca no invertimos o sea no hemos hecho nada de lo que se ha dicho en el bien del país todos los que han estado se han beneficiado a ellos mismos siempre el beneficio es personal y no para el bien del país no hay política de aquí a 20 años más ni siquiera sabemos qué va a pasar con Chile entonces obviamente que nosotros el take off hablábamos se acuerdan del síndrome del piloto que yo le hablé que no somos un país subdesarrollado pero tampoco somos desarrollados estábamos ahí en un pedacito como casi listo para despegar el take off que se llama pero tampoco lo hicimos porque llegamos a un punto que eran tanto los abusos que hay en la sociedad que vino el octubre la crisis de octubre no me acuerdo qué fecha fue ¿se acuerdan ustedes o no? ¿el 10 de octubre o el 18? el 18 18 de octubre día emblemático para Chile pero nosotros no éramos los primeros en todas partes del mundo está ocurriendo casi lo mismo entonces ya hay un movimiento nacional o sea global porque vino con la la revolución de la primavera egipcia y la gente se subleó sacaron al presidente que había en Egipto y lo metieron preso ¿por qué? porque suponte el tipo también se estaba llenando los bolsillos nomás y puxa toda la gente frega después saltaron los franceses ok y así sucesivamente muchos países se han ido rebelando en contra de lo establecido o el establishment que se llama porque ya se cansaron de que nosotros sigamos pagándole digamos a mucha gente que lo pasan fantástico y que ni siquiera saben cuánto cuesta un kilopan o un litro de aceite el otro día me la tenés la risa que lo mostraron en la televisión que le preguntaron a que señor de qué habla usted ¿sabe cuánto da un kilopano un diputado? un litro de leche no tenía idea y a ese señor le queda 1500 pesos para terminar el mes entonces ¿de qué estamos hablando aquí? ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había gente en el pobre Chile la gestión la gestión del conocimiento te obliga conocimiento 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 o sea tú tienes y estás obligado a salir porque si no vas a tomar malas decisiones y es un constante adquirimiento de conocimiento porque el conocimiento va cambiando cada segundo que nosotros estamos conversando hay gente inventando cosas nuevas nosotros tenemos que estar al día de lo que está pasando entonces supongo que cuando ustedes salgan de la universidad no se pueden quedar pegados con lo que aprendimos van a tener que estar adquiriendo más conocimiento y agregando valor porque si se quedan pegados van a quedar obsoletos tienen que mantenerse con el conocimiento y dándole vueltas su monte se van a ir dando cuenta de que se van a pegar varios porrazos lo que yo no quiero es que se peguen esos porrazos sino que ustedes piensen de que por ejemplo que algunos de ustedes los contrataron de una multinacional y si ustedes en sus proyectos no incluyen lo que es el empleo si ustedes llegan a no es que voy a reducir costos vamos a pedir un poco de gente para hacerlo más más barato nos van a despedir ¿ok? tienen que meter en la cabeza la parte social de lo que es la carrera que ustedes están estudiando ustedes entran a su empresa o creen su empresa y tienen que generar mano de obra eso es lo que le pedí suponete a cualquier proyecto que ustedes van a presentar lo primero es ¿cuánta mano de obra usted va a generar con este proyecto? a 11 personas que está pidiendo 400 millones de dólares y va a generar 10 trabajos no sabe que el 10 no le vamos a dar pero si tú le dices mire vamos a generar suponete 1000 trabajos y estamos pidiendo 400 millones de dólares te van a porque los tipos se fijan si estás generando mano de obra porque la gente no quiere gente desempleada porque cuando hay gente desempleada ¿qué es lo que ocurre en la sociedad? alcoholismo droga adicción violencia intrafamiliar delincuencia o sea ese es el rol y la carga que tienen ustedes sobre sus hombros porque eso es lo que tienen que hacer ustedes tienen que preocuparse de que haya de que no haya desempleo juvenil por ejemplo porque justamente ahí empiezan todos los problemas sociales los jóvenes caen en la droga adicción caen en el alcoholismo caen en un montón de ustedes entonces ustedes tienen la responsabilidad porque lo saben se lo estoy yo diciendo a ustedes tienen que generar mano de obra ese es el rol de los ingenieros comerciales ¿ok? generar mano de obra ¿por qué? porque si tú generas mano de obra el modelo económico funciona hay mayores consumidores la idea es de que ustedes cuando generen esa mano de obra la paguen bien es de que ayer salió un estudio en el cual dice de que Chile quiere que seamos un país de emprendedores ¿ok? ustedes saben perfectamente que el 90% de las empresas emprendedoras en Chile quiebran ¿por qué quiebran? porque justamente pasa lo que ese señor que de padre rico hijo pobre o hice eso no me acuerdo cómo se llama él dice que salimos vamos a buscar trabajo y nos concentramos en tener un trabajo estable pero ese trabajo estable como está hoy hecha las reglas con lo obsoleto que es la maximización de utilidades reducción de costos y mínima inversión nosotros nos jubilamos sal perdimos perdemos mucho dinero pero ¿qué es lo que él dice? él dice mira ustedes tienen que ser inversiones tienen que saber ser su para poder invertir y la única forma de tener éxito es invirtiendo dinero pero ustedes tienen que entender de finanzas ¿ok? entonces ¿y cuál es lo que más falla aquí en Chile? suponte en términos de ¿por qué fracasan los proyectos? porque no no entienden de finanzas las personas ¿ok? finanzas tiene que ver a mayor riesgo mayor ganancia ¿sí o no? pero para llegar a ese equilibrio de que tú dices ya yo me voy a dedicar a la finanza y la la clase introducción a la finanza dice mayor riesgo ¿ok? mayor son las ganancias menor riesgo menor de ganancia cero riesgo cero ganancia así de simple entonces ustedes tienen que entender de que si no arriesgan dinero y si no calculan el riesgo lo más probable es que van a tomar malas decisiones y les va a ir mal en las en las en las inversiones porque no tenemos medio en la cabeza lo que es las finanzas por ejemplo ¿cuál es el mejor el mejor negocio en las finanzas o el mejor negocio financiero? ¿cuál creen ustedes que es el mejor negocio financiero que existe en el mundo? ¿pueden ser la venta de acciones? está cerca de las acciones pero yo estoy haciendo invertir en la bolsa no invertir en un activo libre de riesgo ya está bien estamos más cerca pero piensen piensen quiénes son qué sector de todos los sectores productivos es el que gana más plata el inmobiliario el sector subonte agrícola el sector bancario el sector subonte público el sector manufacturero ¿cuál de todos eso subonte es el que genera más dinero? los bancos bancos exacto bancos financieros porque la tasa de interés es lo que te hace ganar más plata el negocio financiero entonces qué tienen que hacer ustedes y qué es lo que hacen acá en Chile subonte lleno de bancos sí o no hay como 30 bancos pero los 30 bancos pertenecen a cuatro familias ¿qué es lo que hacen suponte los falabella saca un banco una tarjeta de crédito la gente compra con tarjeta de crédito y dice páguelo a no sé cuántas cuotas pero la tasa de interés es altísima ¿ok? ¿están ahí todos ya o no? ¿aló? sí, profe sí, profe ah, ya ok había mucho silencio entonces me asusté que yo se cayó en la internet hablando solo aquí como loco ya entonces el banco acuérdense sector financiero banco y por qué son tan poderosos los bancos y tan celosos de que no se metan más bancos porque ahí están a la pago ¿ok? los dueños tienen los bancos imagínate que el banco Santander en España renta un 3% aquí en Chile renta un 30% o sea aquí en Chile no en así como nos extrujen ¿ok? y todo lo que ellos hacen tiene muy poco riesgo porque todos los préstamos que hacen están asegurados o sea si tú no pagas el seguro paga ¿ok? pero igual nos sacan a nosotros dinero porque el banco nunca va a perder entonces el seguro de que lo imagínense en esta fecha cuánta gente no ha podido pagar y se ha tenido que declarar en quiebra muchas personas entonces los bancos están pero felices porque están van toman tu casa la venden a un precio mucho más bajo y tú te quedaste sin casa y con una deuda ¿o no? y que ahí te indicó y al final terminaste hecho pedazo ¿ok? pero el banco está ganando cualquier cantidad de dinero supongo que con la desgracia a todos los que estamos en este momento yo por suerte no tengo deuda así que estoy feliz porque yo me dedico a invertir ¿ok? me carga a ahorrar dinero no yo invierto busco las oportunidades suponte por ejemplo nosotros tenemos un equipo nos gusta hacer aunque sea un negocio al año pero en cual suponte el equipo todos ganamos dinero y el resto del año me dedico a hacer clases porque a mí no es rentable hacer clases pero es rentable en el sentido de que yo puedo entregarle mis conocimientos a usted porque yo tengo el tiempo para hacer ¿ok? yo ya hice mi pega hice unos negocios y ya estoy tranquilo es más yo ya hice mi negocio de mi vida estuve en una fusión y una adquisición metido en la compra de una empresa y con eso yo me quedé tranquilo no tengo que trabajar más ¿ya? entonces eso es lo que ustedes tienen que entender que esto es compra y vender o sea a todo al final es comprar y vender o sea yo les dije que suponte para poder los costos marginales acuérdense tú llegas a un punto en el cual no puedes seguir creciendo porque si sigues creciendo la carga es muy grande y no era rentable se lo mostré en la planilla ex ¿se acuerdan o no? sí ok entonces tú llegas a tu costo marginal y tienes que ir y comprar una empresa nuevamente porque a partir de cero te sale más caro que comprarte una empresa que ya está funcionando y así empiezas a crecer así lo hizo Walmart ¿ok? y crecieron hasta ser la empresa más grande del mundo ¿ok? entonces todo es complejante no se lo he estado haciendo ¿ok? entonces eso es lo que hay que buscar un negocio darle como se dice aquí en Chile el palo al gato o una cosa así ¿o no? sí, profe pegarle el palo al gato eso ustedes tienen que concentrarse sobre todo con todos los conocimientos que han ido obteniendo y darle el palo al gato a su ponte con hacer un buen negocio y después ya su ponte se estabiliza económicamente y de ahí en adelante ya ustedes pueden hacer lo que quieren no lo que otros quieren que ustedes hagan ¿ok? yo me pegué por razo porque primero empecé a trabajar en el Banco Mundial me saqué la mugre porque era muy competitivo pero también aprendí mucho aprendí mucho porque su ponte tuve que viajar a todo el mundo todos los países o sea a mí me pregunté de cosas de cualquier país y yo entiendo y estoy constantemente su ponte alimentándome para saber qué es lo que pasa y veo cuáles son las personas también que están en el mismo nivel que uno y uno puede ir hablando de estos temas y te vas formando una red de contactos de personas que hablan a tu mismo nivel siempre mirando hacia arriba y nunca mirando hacia abajo ¿ok? ¿por qué? porque suponte cuando nosotros nos comparamos con gente que son menos que nosotros siempre vamos a estar mirando hacia abajo pero si nosotros nos comparamos con gente que es más que nosotros fantástico suponte yo justamente para hacer buenos negocios me asesoro de un buen un tipo que estudió suponte en el Business London School of Economics es seco para la finanza tengo un abogado pero que es un abogado internacional que entiende las leyes de todos los países ¿ok? tengo un tipo tributario súper cabo para saber si vamos a ganar o vamos a ganar y no vamos a estar pagando impuestos como loco en todos los países donde uno hace negocios y como tú te mantienes digamos en el negocio siempre pero con ganancias ¿ok? porque recuerda que aquí la gente generalmente se preocupa de que te entre plata y sale plata pero no se acuerda de que tiene que fijarse cuál es el nivel de endeudamiento que está no sabe cuál es el nivel de liquidez la caja que te entra y tampoco sabe suponte cuánto es la rentabilidad de tu negocio ¿ok? y eso es un elemento básico de la nueva del nuevo modelo que hablamos de los costos valor agregado precio ¿se acuerdan? y está la bolsita de dinero que si tú reinvierta el dinero gana más plata y tú empiezas a recortar los costos se va achicando la empresa entonces ¿qué es lo que al final pasa? que todo lo que nosotros hacemos generalmente es mediocre malo hay una lluvia fuerte sin onda Santiago se corta la luz a cada rato se queman los televisores o sea malo no invertimos suficiente cuando empezó este tema de la de la cuarentena acuérdense que al principio ¿cuánta gente reclamó en contra de TRD? y todavía están reclamando ¿no? pero ellos tuvieron que meterse la mano por sí y meter el dinero porque si no llegan la crema porque o sea toda la gente la estaban mandando a trabajar a las casas y no podían trabajar tienen que ir igual a la oficina ahora ya no ahora ya por lo menos está en internet y uno podía realmente tener reuniones de trabajo entrevistas o hacer negocio a través de internet y antes no se podía tenías que ir físicamente estar ahí pegarte una hora de viaje para Santiago yo por lo menos ya el tráfico el viernes una hora para allá y el regreso generalmente eran dos horas ¿ya? una vez me demoré suponte con tráfico porque hubo un accidente gigantesco en Santiago cuatro horas de llegar de aquí en el caso de Santiago era o sea no tenía nombre entonces oye ya pasó el el cronómetro ¿quién estaba tomando el tiempo? sí bro se lo puse en el chat pero es que no quería interrumpirlo porque estaba como hilado el tema pero es que como tengo la pantalla entera no vi el no vi bueno pero ahora ya nos quedan 15 minutos ¿qué hacemos? nada terminemos con profe no llegaron profe ¿todos de acuerdo? sí sí profe ok bueno entonces eso es lo que uno tiene que rescatar de esto que estamos haciendo no no podemos suponte ser mediocres eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan si bien en función suponte de hacer las cosas como la hacen los otros están perdidos porque al final van a terminar siendo mediocres igual que todos los demás ok y yo lo único que quiero decirle es que sí se puede ser diferente si tú tienes el suficiente conocimiento para poder tener un minutito más y saber un poco más que los otros de lo que se está haciendo en el minuto cuál es cuál es la tendencia entonces siempre vas a ir en la delantera porque si si no son capaces de ir en la delantera ya van a ser seguidores no van a ser líderes y usted con la cantidad de conocimiento que le dan que le entregan a los ingenieros comerciales ok es mucha para poder sobre donde llegar y terminar como cajero de un banco ya eso se lo tienen que ver en la cabeza ok es obvio que al principio uno tiene que pasar por estos procesos de trabajar y hacer algunas cosas otros tendrán posibilidades de poder seguir estudiando otros tendrán posibilidades de emigrar ir a conocer otros lugares pero eso no sé si ustedes vieron la película de Nelson Mandela invictus el estuvo 27 años en la cárcel y nunca se dio por vencido y supe perdonar suponte a todos los que lo metieron de su perspectiva fue presidente de Sudáfrica la vieron no no sé si la misma película pero si vi algo de la historia de él bueno en esa película suponte él cuando es presidente viene el mundial de rugby y se hace justo en Sudáfrica y Sudáfrica olvida que no era muy mala para jugar rugby siempre estaban los nuevos holandeses que son los capos los que hacen esa cuestión del el exactamente ok y era y Sudáfrica que era casi el último le gana a los nuevos holandeses y porque justamente estaban en como se llama en Sudáfrica pues ya ser el dueño de casa y perder el mundial de de rugby era vero imagínate es como si los brasileños bueno los brasileños perdieron el mundial o ganaron no sé bueno lo perdieron lo perdieron en su casa imagínate eso todavía están llorando bueno en Brasil las cosas están muy maravillas con Bolsonaro a la cabeza de ese país uff yo tengo muchos amigos está todo el mundo muy asustado no saben qué va a pasar y realmente bueno aunque están ellos están muy mal pero nosotros tenemos más gente contagia que ellos entonces no sé quién está más mal pero bueno en en gusto no hay nada es que entonces más gente contagia que los brasileños yo tengo entendido que por proporción tenemos más gente contagia ah pero por un millón porque los brasileños tienen más de un millón y tanto de contagios un millón trescientos sesenta y ocho ciento noventa y cinco a la fecha imagínate pero son ¿cuántos millones? muchos desconozco la cifra doscientos millones creo imagínate doscientos o sea son doscientos que tienen certificado de nacimiento porque hay doscientos ciento cincuenta porque existe mucha pobreza hay niños que nacen en la favela y nadie sabe que existe pero quizás son trescientos millones nosotros cuando trabajé en el Banco Mundial no sabíamos cuántos brasileños hay en ese país igual que suponte en el Congo o en Uganda porque no tienen ni siquiera certificado de nacimiento la gente que nace entonces nadie sabe cuánta gente realmente bueno nosotros ¿para qué estamos con cosas? si acuérdense con todo el escándalo que ocurrió del censo ¿se acuerdan? no sabíamos cuántos chilenos éramos creo que todavía no lo sabemos pero aproximadamente sí que somos 17 18 pero no hay una cifra exacta entonces eso ya nos dice a nosotros que no estamos bien si no sabemos ni siquiera cuántos chilenos son ¿ok? pero eso no puede ocurrir suponte si alguno de ustedes llega a ser presidente de la república o presidenta pues chica olvídate tienen que poner la casa en orden saber dónde están las de nuestras debilidades cuáles son nuestros problemas y identificarlos y darle prioridad o lo mismo si llegan a ser gerentes de una empresa o si llegan a ser los débiles en su propia empresa tienen que saber dónde tienen que ir apuntando para mejorar para ser mejor y más competitivo todos esos pequeños detalles que se nos pasan nos llevan a que simplemente no hagamos las cosas bien ¿ok? entonces todo esto que hemos ido conversando de antes nosotros nosotros tenemos que integrar la responsabilidad a las personas cuáles son los procesos y la tecnología bajo un sistema de gobernanza orientada a la mejora del rendimiento y la toma de decisiones es decir todo lo que nosotros hemos estado conversando miren en una sola una foto dice más que mil palabras ¿sí o no? ese es el dicho este pantallazo que está aquí oye yo tengo para hablar de esta cuestión horas o estar días hablándole a usted de qué significan estas no sé cuántas palabras acá en esta cuestión no sé será una 50 vamos a estar todo el día conversando de lo que las personas que le dan la mano los procesos cómo tenemos que invertir en los procesos cuánto nos falta en invertir en tecnología si sabemos ya que supongo el futuro los informáticos van a ser uno de los que van a tener más pegas que todos pero nosotros tenemos que usarlos a ellos ¿ok? nosotros tenemos que usar a esas personas y también tenemos que enseñarles a ellos cómo hacer las cosas o sea si usted el día de mañana los contratan como asesores para poder mejorar mira yo creo que uno de los mejores trabajos que uno puede tener como ingeniero comercial es ser consultor tener una consultoría y porque ustedes ya saben que tienen que hacer las cosas y van a asesorar en las empresas en vez de que trabajen ¿ya? en una empresa con un salario yo cuando salí del Banco Mundial siempre me dediqué part time a trabajar como asesor ese fue yo creo que el único trabajo que tuve en el cual tenía que poco menos que marcar tarjeta pero no tenía que marcar tarjeta porque toda la gente en el Banco Mundial es tan competidia que ahí si tú te das vuelta olvídate son muchos que darían cualquier cosa para trabajar a la Corporación Financiera Internacional que es la la elite del Banco Mundial que también tuve la suerte de trabajar ahí y trabajar digamos con 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 el vicepresidente que era un Lord inglés Sir William Riley que fue como mi mentor y viajábamos en el jet privado de la de la de la Corporación Financiera por todo el mundo identificando negocios pero era una cuestión fascinante llena de adrenalina pero también agotador y cansador y había minutos que yo no sabía ni dónde rayos estaba porque un día estaba en un país otro día estaba en otro supongo y así tal al final miraban las cajitas de fósforo en ese tiempo se fumaban en todas partes hoy día ya fumar es como mal mirado pero miraban las cajas de fósforo para saber en dónde rayos me encontraba totalmente perdía la noción del tiempo estaba atravesado con el jet lag las obras estaba de nuevo miren muy cansado entonces lo importante de aquí es de que uno tiene que tener la super capacidad de poder entender de que si tú eres si pueden agarrar las cosas de una manera más con fuerza de lo que uno le está diciendo porque yo se lo estoy entregando como un buen consejo yo no soy el enemigo de ustedes soy su socio aquí en este negocio nosotros yo le estoy diciendo cómo cómo son los mejores caminos en los que ustedes tienen que tomar pero yo desde mi punto de vista los ingenieros comerciales en vez de emplearse deberían tener si ustedes se pusieran a asesorar a cientos de pequeñas y medianas empresas se llenarían de plata porque ellos no saben hacer las cosas o sea son gente que no son ingenieros comerciales y están emprendiendo es una risa no entienden de que tienen que contratar a una persona que sepa de negocios para poder tener éxito Madonna por ejemplo no canta bien no hace ninguna cuestión bien pero se contrató al manager de Michael Jackson y Michael Jackson supongo que fue le dio el éxito su manager y dijo en vez de hacer yo misma manejar mi mismo contrato que tengo voy a hacerlo al mismo gallo que le está administrando los contratos a Michael Jackson porque yo quiero ser una triunfadora y hasta el día sigue teniendo sigue estando en escena la Madonna por la edad que tiene ok ¿me entienden el concepto? si profesor ok entonces esto esto que nosotros hemos conversado es de suma importancia porque es el futuro de ustedes ok mira hay gente que yo conozco que lleva en su ponte dos años buscando trabajo yo por ejemplo subote a mí con los conocimientos que tengo pura asesoría fíjate que a mí yo trabajo con un grupo súper importante en Estados Unidos se llama el Lerman Group ok uno postula y usted analiza ¿no es cierto? ve si está sin las capacidades para asesorar a personas gobierno empresa directorio lo que sea y me pagan 1600 dólares en la hora ok y es un llamado telefónico me llaman por teléfono me dicen mire tenemos este o no me mandan un correo me dicen mire tenemos este proyecto usted puede o no puede yo veo si puedo contestar o no puedo contestar pongo sí o no si le digo que sí ellos le mandan mis datos a la empresa y me llaman y ahora pongo un cronómetro una hora les doy lo que yo pienso mi opinión qué es lo que tienen que hacer y los tipos suponte me depositan en mi cuenta 1600 dólares por la hora de la consultoría que hice por teléfono o sea cualquiera es feliz con eso ¿sí o no? 1600 dólares compré llamas telefónicas que yo ya tengo hecha el mes ¿o no? sí profe es verdad ok entonces suponte y y me dan me llaman a dar charlas ok y me pagan 3500 dólares una hora acá en Chile no no pagan nada ok pero suponte me llaman a una universidad en Nueva York a dar una charla de Latinoamérica y me pagan 3500 dólares 45 minutos entonces uno se tiene que dar conocer donde realmente tú puedes sacarle provecho a todos los conocimientos que tú tienes entonces eso es gestión del conocimiento knowledge management gestión de tu conocimiento entonces piensen que tiene que hacerse este brainstorm una tormenta de ideas ¿no es cierto? y hacer un mind map que se llama que tú puedes comprar un software gratis que tú puedes hacer un mapa de lo que tú tienes dentro de tu cabeza para poder ver dónde te vas a enfocar tú en tu vida o cuáles son las cosas que tú estás haciendo para tomar las decisiones más rápidas y mejores hay procesos también de poder calcular el riesgo o sea todas las herramientas para tomar buenas decisiones están y son gratis ¿bien? depende de usted de que tomen esas herramientas y las sepan utilizar como corresponde pero ya tienen adelantado o sea están en quinto año y ya están suponte a puerta de comenzar a hacer las cosas como corresponde yo soy crítico súper crítico pero de forma positiva digamos en las cosas que yo les digo sobre nuestro país porque me da pena yo básicamente vivo en Estados Unidos pero estoy aquí en Chile por una razón familiar tener una mamá que tiene 99 años y en noviembre va a cumplir 100 ¿cuánta gente tiene una mamá con 99 años? re poco ¿bien? y luce ya más encima ¿ya? imagínate o sea yo soy una de las privilegiadas porque mi mamá fue la tercera mujer que entró a estudiar leyes aquí en Chile la trataban pésimo nos cuenta cada historia y ni se puede ni imaginar pero nunca se dedicó a las leyes ella era comerciante le gustaba hacer negocios negocios más negocios más negocios más negocios ¿ya? entonces la que ganaba dinero aquí en nuestra casa era mi mamá porque era una emprendedora tuvo restaurant tuvo boutiques tuvo hoy mira ¿quién no tuvo? industria exportaba supongo chaquetas de cuero o sea realmente vendía esta piedra yo yo me río mucho porque digo mi mamá se pasó porque nos vio todo pero ella jamás ejerció como abogado estamos en la hora ya ¿no? sí jamás ejerció como abogado siempre los negocios era lo que le llamaba la atención ahora ella se pregunta si hubiese tenido los conocimientos que tú tenías tú se ha hecho millones pero cometía muchos errores porque no entendía esto que yo nosotros hemos conversado pero yo igual gano plata igual tú su buena vida ella está tranquila tiene recibe su pensión de jubilación de Estados Unidos porque yo me llevo hasta agricolandia la dice ciudadana americana y ella recibe una una pensión que es digna ¿ok? comparado con la que nos gana acá en Chile ya son las doce y quince estamos por terminado este capítulo porque si no te voy a tener que pasar tarjeta roja como la otra vez que nos pasamos y tuvimos mucho tiempo alguna pregunta una no profe por lo menos un profe de mi eso mismo ¿estamos bien? si profe todo claro ok entonces nos vemos el jueves ¿me parece? el que se quiere quedar un rato si tiene alguna duda yo espero no lo menos no 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 no